Sabemos un poco más de esta situación, ya que diariamente se reportan poco más de 12 personas desaparecidas. De acuerdo con la base de datos obtenida por parte del Ministerio Público en lo que va de este año, tienen registradas 140 denuncias de hombres desaparecidos y 181 denuncias de mujeres con alerta Isabel Claudina. Del total de ambos grupos ya localizaron a 130 personas, mientras que el resto de casos siguen activos. Es por esto que los familiares temen que los extraviados pasen a ser parte de las cifras de los hechos de violencia. Y la modalidad en que operan los criminales al dejar a sus víctimas mortales envueltas en sábanas o nylon en la vía pública o en los barrancos es para hacer notar que existe un debilitamiento en el sistema de seguridad del país y principalmente para sembrar el terror en la población. Así lo está asegurando el criminólogo consultado por las cámaras de Esteca Noticias, Edi Morales, quien también afirmó que esta problemática se da por el conflicto que existe entre las pandillas o incluso por civiles que toman venganza. Además, señaló que una de las situaciones que las autoridades deben tomar en cuenta es la política pública en materia de seguridad. Bajo este esquema debe fortalecerse, primero, en temas de prevención deben impulsarse una serie de programas para toda la ciudadanía utilizando los mismos medios de comunicación y al mismo tiempo las instituciones encargadas de la seguridad pública. En este caso, el Ministerio de Gobernación tiene un viceministerio precisamente para la prevención del delito. Deben impulsarse programas agresivos para tratar la manera de que las personas estén enteradas de lo que está pasando y cómo pueden prevenir.